¡Hey mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero felicitar de corazón, de corazón a DJ Adonis. Demostró en el día de ayer ser el DJ dominicano con más auge, con más seguidores, ya que su actividad en el Palacio de los Deportes, sin lugar a dudas mi gente, que fue un éxito total. Se quería caer, lleno de lado a lado de Quinequina. Contó con el apoyo de El Alfa, Rochi RD, Chimbala, entre otros intérpretes de la música urbana dominicana. Al ser un éxito, un éxito total, su actividad, su concierto en el Palacio de los Deportes, DJ Adonis también dijo que hará su actividad, que será un éxito total también en el Madison Square Garden, el cual contará con el apoyo total de sus amigos y colaboradores. Al ver esta gran actividad, llena full de gente. Full, 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 full. Y me pregunto, pero Dios mío, pero los intérpretes de la música urbana principalmente se le están comiendo a los caramelos, a los bachateros, a los merengueros. Óyeme, es que no saben innovar, tienen miedo. Ellos tienen miedo, mi gente, tienen miedo de hacer actividades en grande. Lo que tienen estos artistas novedosos, estos DJs, lo que ellos tienen es que ellos se arriesgan. Es que ellos dicen, vamos a hacer una actividad, se proponen hacer una actividad, un concierto en masa, en grande, y lo hacen. Pero no entiendo por qué los merengueros, por qué los bachateros de acá de la República Dominicana tienen miedo para hacer estas actividades, estos grandes conciertos que se proponen hacer, que se proponen hacer estos artistas novedosos, estos artistas urbanos, y se convierten en un éxito total. Ellos se proponen hacer estos grandes conciertos y logran hacerlo todo un éxito total. Yo felicito a DJ Adoni. Él se propuso hacer un concierto en grande en el Palacio de los Deportes, y como ustedes vieron, fue un éxito total. Un DJ dominicano que se propone hacer un concierto en el Palacio de los Deportes, y lo revienta de punta a punta, el primer DJ dominicano que logra este éxito. Sin lugar a dudas, es el DJ dominicano el más grande, el que se propuso y lo logró, reventar el Palacio de los Deportes. Nosotros lo felicitamos a DJ Adoni. Y quiero mandarle un mensaje también a los merengueros, a los bachateros dominicanos. Propónganse hacer conciertos en grande y demuestren que ustedes tienen gente, que ustedes son grandes artistas, que ustedes tienen seguidores en masa también. Propónganse como estos jóvenes de la música urbana, como este DJ, DJ Adoni, se propuso lograrlo y lo logró. Y demuestren que ustedes tienen seguidores en masa, y que su música tiene bastantes seguidores, demuestren. Yo felicito a los jóvenes de la música urbana. Rochi RD, Rochi RD, mi gente, viene en grande ahora con un concierto, tras el éxito de DJ Adoni en el Palacio de los Deportes, Rochi viene ahora con su concierto en grande, en masa, a reventarlo de punta a punta, el Palacio de los Deportes también. Eso viene pronto. Yo felicito a los exponentes de la música urbana, porque ellos se proponen a lograr cosas, que merengueros y bachateros que tienen años, que no lo han logrado, porque tienen miedo de proponerse y lograrlo. Demuéstrenlo. Todo lo que tú te propones, lo puede lograr, siempre y cuando tenga la fe de lograrlo. Esta es la plataforma del pueblo José Alcántara Rochi.